¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay y en esta ocasión tenemos Marvel Nemesis mis estimados y bueno vamos a seguir con la tradición de probar al buen hombre araña en diferentes videojuegos ahora toca el turno de esta curiosa experiencia de combate que desarrolló Electronic Arts ya hace vaya más de 15 años el título salió en 2005 para varias consolas entre ellas la PlayStation 2 el Xbox había una versión curiosa para PSP igual en algún momento la checamos porque también la revisamos en su momento vamos a jugar específicamente con el modo versus el cual te permitía confrontar a superhéroes de Marvel como será obvio pero agregaban a un grupo interesante que eran los imperfectos ya le hice una reseña al videojuego para que la chequen de hecho también lo estuvimos jugando en directo vaya varias veces me sacó un poco de canas verdes pero personalmente y como se había comentado en esos momentos el modo versus para mí era el top entonces bueno vamos a comenzar aquí con Spider-Man y que les parece un Daredevil no creo que es una rivalidad muy clásica al menos para los que crecimos con la serie de los 90 porque no sé si se toparon alguna vez con los VHS o DVDs que te decían Spider-Man contra Daredevil realmente peleaban como 30 segundos pero en fin ok vamos a pelear en el Daily Bugle el escenario donde obviamente Spider-Man frecuenta constantemente a ver el juego en sí como ya lo habíamos comentado anteriormente no cuenta con el gameplay más refinado de todos de hecho creo que el modo historia es un gran lastre si por algo yo podría recomendar que alguien lo juegue incluso en la actualidad sería estrictamente por el modo versus incluso si compartes pantalla con alguien más ya que obviamente pues podías jugar con otro jugador y pues bueno en cuanto a Spider-Man creo que era el personaje más roto de todo el juego personalmente porque estaba estaba muy bien equilibrado y aparte tenía ataques a distancia como este de la talaraña que personalmente siento que era el que lo rompía y bueno el juego tenía escenarios destructibles como podrán ver ya les estoy aquí aventando cosas ay no mira ya me quería bailar qué pasó nada más que me esquivó ojo a ese detalle y ah miren aquí estaba el poder del super estoy jugando para quien pregunte la versión de Gamecube ay salió volando mira el buen Daredevil tenía su bastón clásico con el que podía amarrarte y sacarte volando ya estaba en modo danger esa hueá ya era para que ya lo pudiéramos rematar pero no se queda quieto no ya se me acabó el especial ya fue en fin creo que la parte interesante era que podías destruir todo el escenario los elementos que están viendo en pantalla se pueden utilizar en combate lo cual creo que es un extra bastante interesante es lo que sí es que a pesar de que por ejemplo spider-man es muy ágil el movimiento y la precisión de los personajes es es un poquito mala de hecho siento que en ciertos momentos le hizo falta un botón de locón para que pudieras fijar perfectamente al personaje ya a ver siento que traía su truco por lo menos yo con spider-man tengo mucha comodidad porque era prácticamente con el único con el que jugaba ay me sacó volando corre 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 también el soundtrack es muy característico en marvel némesis y bueno toda la historia de los imperfectos pues a ver era otro grupo más de personas cosas justificando de otra forma extraña el por qué personajes tienen superpoderes en marvel ya conocemos a los inhumanos a los mutantes etcétera etcétera y ya le ganamos papi qué pasó no me aguantó ni para el arranque no le sabes men no le sabes algo que me gustaba mucho del diseño de spider-man ustedes dejen que tenía un porte ya como de un hombre araña adulto porque de hecho vaya joven no se veía y también la voz que tenía ya parece un poco más rasposa de pues vaya no es un adolescente me llamaba la atención porque a pesar de que la araña y los ojos de la máscara no se parecían siento que el brillo con el que reflejaba las telarañas simulaban mucho al spider-man de y ojo porque también cuenta con la habilidad para trepar pero en este escenario es muy incómoda no vamos a utilizarla aquí y ese ataque que hace para poder lanzar a los enemigos está rotísimo porque por ejemplo con derdebel pues podía contrarrestar ya que pues vaya el tipo podía como balancearse con su bastón y no había problema la cosa era con personajes como wolverine donde no tenía ninguna defensa y pues vaya los tiraba salvación y no tenía forma de regresar eso hacía que no sé el personaje que seleccionara spider-man pudiera llegar a tener alguna ventaja creo superior a la de otros personajes había algunos que volaban pero por decirte iron man gastaba mucha energía mira vamos a lanzarlo ese salvo con su balance al desgraciado iron man volaba y pues ya si volaba ya quedó ya no había forma de ahí le quería dar en el aire se me cuadra pero el cerebro ay no 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 él me va a aventar miren ya rescatamos nos quedan 10 segundos le puse por tiempo para no tener problemas podías elegir el número de vidas o por tiempo lo cual creo que era un buen extra y 2 1 y ganamos papi que pasó 2 0 de ahí ya parecemos marcador del mundial ok y bueno como saben esta spider manera un poquito más ácido no es un sujeto tan gracioso amigable como normalmente lo conocemos y vamos a darle a regresar al selector de personajes los menús siempre me llamaron mucho la atención porque eran de un color azul muy característico o sea creo que no he visto muchos videojuegos que tengan este estilo artístico y bueno toda la parte de los imperfectos creo pensar que para muchos fue interesante a mí honestamente nunca me terminó de convencer pero vamos a probar la tienen aquí la versión maligna vamos a probar la versión maligna y vamos a pelear con yo con wolverine puede ser una buena idea nada más que para que esté parejo no vamos a enfrentarnos en un lugar que no tenga tan abierto el abismo para poderlo aventar la diferencia con este como podrán notar pues es que el tipo tenía una voz como robótica monstruosa y bueno los colores que se parece el que ahorita es el chasen el chingas su madre que es un personaje que se sacaron de la manga con el propio nombre del mundo pero pues que existe me llama mucho la atención porque las telarañas de spider-man en esta modalidad parecen más líquidas supongo que es porque lanzan más residuos es como si fueran gotas vamos a echarnos una peleita aquí con el buen wolverine que este vato en mi opinión a pesar de que digo sabemos que es un personaje muy agresivo es el que spider-man más puede tratar como tlacuache ahí se acaba hablando era ay ojo eh la verticalidad de los escenarios también es punto clave eso también hay que tenerlo en cuenta uy ese escudo ese escudo era un desgraciado spider-man podía hacerlo con telarañas de hecho era algo clásico que ya conocemos desde el juego de playstation 1 la cosa es que gasta mucha energía y si te protegías de un ataque podías quedar vulnerable por eso siento está un poquito raro no diría que está hoy no ya que se me caigo no diría que está rota esa habilidad pero más bien siento que está poco equilibrada ay aquí el wolverine casi nos madrea vamos a aventarlo y a ver vamos a no quería hacerle el especial pero no creo que me va a salir spider-man tiene un especial que siempre se me olvida cómo activar ahorita si me acuerdo siempre me acuerdo de una u otra forma esquivamos también una cosa que tenía y me gustaba mucho es que podías derribar al personaje cuando estabas peleando pero ese tipo de sorpresa te puede soltar un golpe que te saca volando es como para que te recuperes equilibra un poquito el combate y también puedes hacer estos lanzamientos rápidos nada más que son un poco precisos ahí vamos golven vamos no que pasó ahí que pasó ahí papi bueno le ganamos todo bien a ver vamos a lanzarlo la lanzamos a la misma a ver si sale a ver digo de todas maneras voy a ganar wey digo no es como que con spider-man tenga yo mucha desventaja si ahora mismo hasta la próxima adiosito a ver vamos a hacerle los combos tenías dos modelos dos modelos de combo si no recuerdo mal teníamos el básico que para spider-man en su ataque es muy ágil es que honestamente siempre que están todos mal hechos porque spider-man patea lo que se le encuentra uy wey si se rescato wolverine creo que también podía trepar con sus garras si no recuerdo mal también saben a quien se parecen colores este spider-man al superior octopus que fue una versión posterior a superior superior spider-man que hizo una alianza con hydra uy wey si me pasé no solo lo lancé wey sino con todo el coche espero que tuvieran seguro porque si no tenemos ahí productos no, 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 un poquito más ea, buena ah, y eso también es bueno los barriles son una maravilla y por ejemplo los autos los puedes lanzar pero hay posibilidad de que también te exploten y esos generan una onda expansiva que te saca volando hasta su madre wey entonces es un buen truco que podrías utilizar ahí si estabas jugando con tus compas de hecho no sé ustedes pero yo me la pasaba super piolas con a mi hermano cuando éramos, cuando íbamos en la primaria o sea yo llegaba de la primaria y era estar jugando full modo versus yo ni me acuerdo haber terminado la movie story alguna vez uy si me lanzó también saben a quien da el feeling es que no sé, este esta apariencia de Nemesis me recuerda muchos o muchos de los cómics al de Bullet Point en el que Bruce Banner toma el papel de Spider-Man ese también está muy curioso uy ya miren, con remate no, ya le iba a hacer el remate diablos ah, y ojo también los ojos verdes creo que son un gran detalle ok, bueno a ver, parece juguete de esos que venían en el tianguis vamos a hablar ahora contra que otro contra que otro estará bueno a ver, es que había de todo tipo había personajes que tenían la habilidad de volar otros que eran más de ataque cuerpo a cuerpo les digo, Spider-Man estaba roto porque él tenía un poco de todo vamos a seleccionar a... aquí estará buena Iron Man, miren al señor Stark o sea, partí en la madre por haberme por haberme dejado morir en Infinity War en la mansión de los Avengers Spider-Man va a llegar a atacar al buen Iron Man a su casita que nunca adoptaron la mansión de los Avengers en el UCM ahora que lo pienso siempre fue la Torre Stark y luego fue la Torre de los Vengadores y ahí se quedó a mí personalmente me gustaba el concepto de la mansión que luego sería destruida en en Disassembled luego ya pasarían los Avengers a vivir a la Torre Stark pero supongo que la película lo agarró porque era lo más reciente y la gente lo tenía más marcado es armadura de Iron Man me gusta porque es una mezcla entre algo muy moderno pero muy clásico lo que no me nota tanto es que el amarillo no lo trae a mí personalmente me gusta que Iron Man sea rojo y amarillo a ver, vamos a partir en la madre aquí en la mansioncita en su casita a ver me está colando aguas ojo bandita porque este juego fue la única alianza al menos hasta la fecha porque a ver sabemos que van a ser de hecho un juego de Iron Man curiosamente fue la única alianza que hubo entre Marvel y bueno Electronic Arts durante muchos años actualmente estos tipos van a desarrollar un juego de Iron Man y creo que hicieron otra alianza para otro título que no está revelado aún digo al menos el de Iron Man va a ser desarrollado por Motive Motive no sé cómo se pronuncien que son los que desarrollaron Star Wars Squadrons un título pequeño pero que honestamente digo para combate de naves en Star Wars no estaba mal nada más que no era la gran cosa y ellos curiosamente también ayudaron al desarrollo de las misiones aéreas en Star Wars Battlefront 2 entonces a ver hay equipo ahí ellos son los que se van a encargar de Iron Man le saben al combate aéreo en mi opinión entonces güey le estamos partiendo a la madre pobre Iron Man nada más que el tipo lo que tiene son sus proyectiles que llegan muy rápido a su objetivo eso está muy crazy ay güey también adelantado a su tiempo este juego sin duda alguna estuvo en la destrucción de escenarios porque creo que actualmente un título de este tipo de combate es algo que le deberían prestar atención ve nada más como le lancé la sala aquí está tu mudanza el escudo de telaraña parece un como un mapamundi ¿quieren que le pueda hacerle especial? no es que ¿saben qué? tiene que tener ya Danger si no tiene la vida en Danger es imposible hacerle la especial ya vamos a hacer lo mejor para bajarle la vida y a ver si ahorita podemos activárselo ah y ojo porque también en el juego teníamos a Venom ahorita lo vamos a probar son los únicos dos personajes del universo arácnido que venían incluidos ay no puedo creer que le di con la mesa lo malo es que es una lotería porque me encantaría pensar que eso lo hice yo con un buen cálculo buena patada les digo para para las secciones de combate en 3D siento que este juego si le metieron muchas ganas la cosa es el modo historia era interesante porque por ejemplo había secciones donde tenías que sacrificar a algunos superhéroes y literal morían en el proceso pero aparte de eso siento que no sé no me gustaba estar peleando con el chichincles las batallas de jefe a veces estaban manchadas y luego tenían algunas variaciones que ok estaban buenas pero siento que no eran necesarias o sea el estilo por ejemplo de este modo de combate que estamos peleando contra la CPU y aún así siento que es agresivo sin dejar de sentirse que tú tienes el control ¿sabes? o sea siento que daba para peleas realmente espectaculares y deberían ponerle atención a ese tipo de luchas en algunos juegos actuales de Marvel en mi opinión me lanzó me lanzó la labarda el menso y bueno eso sí era una lanza ¿no? ya oye solo pudimos derrotarlo una vez yo creo que por esto es mejor poner las las que no tienen límite de tiempo apenas se la lancé ya no eso va a doler en la mañana chicos eso va a doler en la mañana lo que no me gusta de esta versión emulada del del buen gamecube es que los personajes tienen como un brillo en las texturas que no es del todo de mi agrado pero pues bueno no hay posibilidad desgraciadamente aparte de que este juego ya no se puede conseguir original en ningún lado otra desventaja que tiene es que el emulador de Play 2 tiene muchas fallas con él entonces eso ya genera un problema a ver vamos a pelear con Venom de desaparece en las calles a ver esta tiene que ser la pelea buena tiene que ser el estelar de la noche Spiderman vs Venom en las calles de Nueva York vamos a ver que onda que la verdad el estilo artístico de todo el juego estaba medio raro por ejemplo aquí o sea tienen una paleta de colores cada escenario muy característico en este caso es el verde en la mansión de los vengadores era morado pero todo lo más lúgubre que se pudiera para que notaras que la cosa estaba yendo muy mal a ver me gusta mucho el diseño de Venom no me encanta tanto su araña pero vamos a verla en combate a ver que tal tenemos a dos personajes que prácticamente son iguales la desventaja que tiene Venom ahorita vamos a hacer una pelea con él es que el tipo los golpes o sea también tiene la agilidad también se puede balancear tiene ataques a distancia y demás pero siento que sus animaciones a diferencia de las de Spiderman que como el personaje es más pequeño vean puede asentar más fácil los puñetazos y las patadas y Venom es un poco más lento y eso a mi no me gusta porque a ver no es como que haya mucha diferencia en cuanto al daño que hacen aparte es un juego de peleas no debería haber diferencia y honestamente siento que Spiderman es el más roto de todo el juego vamos a caerle encima pero a ver nunca se le va a perder el gusto a una oportunidad de ver a Spiderman y Venom luchar juntos ay lánzale lánzale mira ya va a ser el zip vean aquí por ejemplo el tipo se va a poder balancear si claro lo que es a Venom y a personajes voladores es imposible sacarlos del escenario a menos que te asegures de que tengan cero cero energía pero eso está cañón porque la energía si se recupera relativamente rápido entonces bueno vamos a ver si ahorita puedo hacer la saben que este escenario es bueno para la trepada vamos a checar si puedo hacerlo aquí ay ah mira Venom me ganó Venom me ganó la trepada miren ahí está la trepada está muy incómoda honestamente pero pues funciona de hecho hay niveles que ni siquiera lo aprovechan no sé por qué la incluyeron supongo que nada más es pues porque Spiderman van a hacer eso uy va a caer el carro ay no se va a reventar que pasó se quedó como menso el Venom esperando que le pegaran ay Dios fuck Vanda tenemos un minuto y no lo he derrotado ni una sola vez tienen cuidado con eso tenemos que tenemos que remontar chicos tenemos que remontar uy no bloqueo hijo de la oh si 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 menso me encanta eso como explotan los carros y sales volando como meteorito ya quedó oh ah con que quiere trepar papi eh me está presumiendo que se puede trepar es what yo también híjole chat chat como si estuviera en directo que pedo conmigo cuando perdone al chile ya alguien alguien ya deténgame no puedo dejar de decir chat a ver vamos a tener cuidado con esto ok vamos a tratar de hacer el especial Venom tiene que ser el personaje al que le hagamos el especial no pero tiene toda la vida llena no va a ser imposible va a ser imposible bro dale vamos spider-man remátalo no puse el escudo desgraciado infeliz y ya se quedó sin se quedó sin sin energía sácalo molendo ya 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 es mío es mío es mío vamos spider-man ah siente no mames tenemos que ganarle dos 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 una más una más una más no no puede me queda un golpe bueno a ver por tiempo ganamos pero a ver no es lo mismo que sea así de se acabó el tiempo ya a que tú mismo fuiste que se lo agarró a todos los chingados que se puede café de roma miren aquí de la cdmx spider-man es fresa ya no sabía esa ok vale no nos fue no nos fue tan mal vamos a hacer una con venom para que vean más o menos cómo es el gameplay con él personalmente no me encanta cómo cómo se juega con venom pero vamos a darle a ver personalmente venom en los videojuegos nunca se me ha hecho tan interesante de controlar y ojo que la intención es muy buena espero que marvel's spider-man 2 si tome en cuenta eso porque hay mucha gente deseando que venom sea controlable lo tomen bastante en cuenta pero a mí personalmente nunca me ha parecido increíble creo que la única excepción fue ultimate spider-man porque ni siquiera en por ejemplo ultimate alliance 2 venom se me hace tan cómodo aquí tampoco a ver lego pues no cuenta que a ver ojo eh deberíamos deberíamos chocar lego marvel ahora que lo pienso a ver vamos a ver vamos a darle ahí con el buen spider-man estamos en el delivugle el escenario que fue prácticamente el origen de la rivalidad entre estos dos ay no es que a ver spider-man lo que tiene una patada que lo lanza como proyectil contra el enemigo cuando está en el aire venom no tiene eso ay a ver aquí no me voy a dar ah claro presumiendo que puede trapar por supuesto ah spider-man puede lanzarte las arañas desde las paredes esa no me la sabía esa es nueva hijo su me defiendo ya dejó de lanzarte las arañas no puede ser vean fíjense como venom hace un pequeño salto antes de soltar el golpe y eso lo vuelve más molesto y más lento de controlar a diferencia de spider-man que el tipo o sea puedes anticipar sus movimientos con la voltereta que te da y y es fácil asentarle los golpes a los enemigos con venom no es un poquito más complicado uy wey le hizo la bomba quién es esa no me acuerdo si era triple h o batista pero ah spider-man mejor ni pienso en sacarlo del escenario es más probable que él me saque a mí a que yo lo pueda sacar a él ay no wey me está madri vean la vida o sea no no le puedo ni sentar golpes desgraciado se me escapó a ver vamos a ver si podemos hacer algo ven acá papi se me escapó wey wey qué pedo porque venom no le puede dar a los barriles el único daño que se está recibiendo spider-man es el que se hace el mismo vato vean es que el cabrón hasta esquiva y todo no 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 vámonos 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 güey nos va a dar una patada hijo de su no güey qué bueno qué buenos putazos me está soltando eh ay güey ya se lo iba a aventar ¿qué me haces esto? es tu venganza no no a ver es la pelea que no vimos en No Way Home interpretémoslo como que es la pelea que no vimos en No Way Home ay no ya me iba a caer ya me iba a caer no te caigas aguas oh jajaja eh jajaja el chavo levanta un barril el kiko levanta un pinche contenedor de gasolina güey jajaja uy mocos güey si ven ahí está eh ¿vieron esa? lo lancé volando contra el explosivo revienta y me lo regresa güey ese tipo de cosas pasaban en este juego y eran increíbles las físicas hasta eso estaban chidas lo que no me encanta son las animaciones y el cómo responden los personajes a estas bueno miren ya le ganamos una ya no creo que le ganemos la siguiente porque nos queda como 20 segundos las animaciones no están las animaciones como tal están chidas pero la respuesta de los personajes ante estas es lo que no me gusta tanto y las físicas también son una mame son una perra maravillada ay dios ya vamos a alejarnos porque me saca del escenario o algo y ya vale gorro güey bueno miren remate por lo menos di el último golpe jajaja jajaja oh cobrón rompiendo la cuarta pared el venosho eh su araña no me gusta o sea creo que me encantan las patas pero la parte de la cabeza de la araña y sus dientes sus conmillos no no me termina de convencer que actualmente ya está medio raro no saber que en realidad es un dragón pero bueno cosas de cosas ok a ver vamos a echarnos una última tengo una idea que les parece para que se equilibre la cosa seamos spiderman pero contra el spiderman negativo como ven papá esta buena no como no jajaja a ver igual en el puente creo que es un escenario competente que puede dar para una pelea muy chida se ven muy vergas güey literal es un spiderman spiderman contra shazm contra el shing de su madre güey a ver vamos a cerrar este gameplay con broche de oro tenemos que ganarle spiderman si él está roto para luchar contra él y yo estoy roto jugando con él que será lo que sucederá en esta batalla pues descubrelo de inmediato hagan sus apuestas caballeros gano yo o me gano la inteligencia artificial con el personaje más roto utilizado por ambos y ahhh ojoles vean eso güey vean que que contraataque tan increíble a ver yo también puedo hacer eso güey uy no pero él me lamentó mejor no puede ser ahhh jajaja hija de su aguas uy bandes que vean vean ese intercambio es impresionante y hasta el juego sabe que spiderman es el que está más más desbalanceado de todos uy aguas bien lanzalo lo lanza se golpea spiderman activa su modo furia a ver vamos a ver si podemos hacer el especial se lo hacemos se lo hacemos no 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 hazlo hazlo spidey es tuyo spidey es tuyo spidey es tuyo es tuyo güey es tuyo es tuyo no no se me fue como era con que botonera a ver creo que tenías que dejar activado el de la furia pero no recuerdo si era con no a ver no puede ser con el de golpe porque con el de golpe así es esa animación con y así es así es el escudo y con saltos altas entonces pero es que según yo con si lo haces con b lanza las telarañas y ese es como un agarre especial no me acuerdo era presionar todos los botones a ver vamos a intentarlo a ver si me sale pero según yo nos tiene que salir nos tiene que salir ese especial vean vean como se mueve está realmente locos hijo le tocó un montón de explosivos y bueno chicos pues también me gustaría que me dejaran en los comentarios que opinan ustedes acerca de este videojuego lo llegaron a jugar lo disfrutaron en su momento yo personalmente me pasaba las tardes después de la primaria jugándolo sin cesar o sea tanto yo solo como acompañado igual con con mi compa la milman pues nos echábamos unas partidas de vez en cuando pero la neta la mayoría del tiempo me la pasaba yo solo aquí nada más perdiendo el tiempo podía estar horas horas perfeccionando mis habilidades con el spiderman personalmente el único el único héroe de todo el juego que fue bien desarrollado porque hay otros que cuentan con discrepancias que honestamente no ah ya me salió ahí está si si ya quedó ya nos podemos ir felices nos podemos ir felices perfecto clímax en lo personal spiderman es el único que pensaron bastante bien no sé si es por la popularidad del personaje que tenían en sus años recuerden que esto fue durante el pleno auge de la trilogía de raimi eso provocaba que spiderman marvel le prestara mucha atención que bueno nunca han podido dejar de hacerlo saben que durante un tiempo entre dos mil que fue dos mil doce dos mil diecisiete como que marvel trató ahí de oye si le metemos más varo al iron man y es de no bro es que así no funciona la copa no creo derrotarlo en veinte segundos no creo ya les iba a decir chad otra vez bueno ya estoy traumado con los directos a ver no me va a lanzar su se la regrese se la pelaste uy papi remate perfecto remate diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno goti oigan hasta le gané tres creo que le gané más que otros personajes no estuvo mal pero creo que fue la más espectacular de todas no como las habilidades estaban muy balanceadas pero bueno bastante bien chicos pues este fue nuestro repaso por marvel nemesis rise of the imperfect juego desarrollado por electronic arts nuevamente que es de nicho lo considero de nicho ya que tiene mucha fanaticada hay gente que incluso ahorita con la alianza que están haciendo en entre marvel y esta empresa de desarrolladora de videojuegos ya están rumoreando que podrían hacer un remake de esto yo no lo creo porque las ventas no fueron buenas los comics tampoco impactaron tanto así que creo que en cuanto a números sería difícil convencer a alguna inversionista de hacerle una secuela o remake a esto pero yo personalmente estoy de acuerdo en que tenía sus tenía sus cosas chidas sin embargo el modo historia era un asco entonces a ver me reservo mi comentario acerca de ello ya hicimos la reseña sobre este título más completa por si quieren ver una opinión vaya un poquito más desarrollada pero de mi parte pues eso sería todo dejen acá abajo en los comentarios cuál era tu main en marvel nemesis y sin más dilación por el momento nos vemos la siguiente cuídate mucho bye bye no